Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto Vi juguetear sobre tu espalda haciéndola tus cabellos Dija mirada en la distancia yo iba siguiendo tus pasos Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Abríte el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Abríte el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños Mujer tú eres mi presidio, mi corazón es cobarde En ti quiero refugiarme aunque chiste en mil motivos Te ha sido imposible darme amor tesoro escondido Y ha sido imposible darme amor tesoro escondido Música Música Alejandra, habla de los cascos y el marbón. Música Como felino en acechanza vivo siguiendo tus pasos Me siento esclavo de la noble y sublime intención de tenerte Y no te enojo si por sincero un día te pido lo deseado Quiero que sepas solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve Y tú has notado que en ese antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste y me seduce para que te siga amando Y tú has notado que en ese antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste y me seduce para que te siga amando Música Tu escrutadora mirada tu voz callada me avisa Que me quieres con el alma lo confirma tu sonrisa Y que tal vez ya mañana que acudirás a mi cita Y que tal vez ya mañana que acudirás a mi cita Y eso me gusta a Jesualdo Carrillo y a Marcos García Música 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 Música